Delfina Gómez, cuéntenos, ¿qué pasa? Atención porque la historia que les voy a contar ahora es insólita. Mira, un ciudadano venezolano sin papeles que está irregular en nuestro país hace dos años arreglaba como mecánico autos en la calle Moneda. Mira, esta denuncia la vinieron a hacer unos vecinos acá cercanos que estaban en el lugar, al lado de la fiscalización. Y mira cómo arreglaba los vehículos acá en el lugar, ¿no? Él lo que hacía era desarmar acá los vehículos y la gente pagaba alrededor de 400 mil pesos para arreglar sus vehículos en la calle y terminaban así, desarmados completamente, de arreglados, nada. Ya, pero escuchamos bien, Delfina. Como teníamos ayer en la calle. Era ahí mismo en la vía pública, le arreglaba el volante, le pagaba ahí por los servicios, desabolladura, pintura. Pero espérate, según yo, eso no está como arreglado. No, pues están desarmados, están desarmados. Así como te lo dejo tiki-taka, no era, digamos, la cuestión. Pero te lo dejo andando. Pero está en la calle y ahí tiene unas máquinas. ¿Cómo las operabas si estaba en la calle? Tenía un alargador desde la casa. Mira, eso es importante, Repe. Mira, este poste que está acá de luz en la calle, él se colgaba de este poste. Nosotros podemos ver la zapatilla también que fue desconectada hace poquitos segundos. Y con esto él arreglaba los vehículos, tenía también lámparas colgadas en los árboles para iluminar durante la noche. A pesar de que la gente venía a traer los vehículos acá para ser arreglados, como decíamos nosotros, están totalmente destruidos los vehículos. Porque seguramente él no tenía ningún conocimiento de mecánica. Entonces, ofrecía este servicio, cobraba la plata y después no arreglaba nada. Entonces, hay como tres autos acá, tres vehículos, que quedaron parados acá, totalmente desarmados. Y llegaron los mismos dueños a retirar los autos, porque Carabineros les solicitó que los retiraran. Pero espérate. ¿Cómo iba a cobrar 400 mil pesos por eso? Pero ese está desabollado y pintado, por lo menos. A la mala, pero míralo. Eso está haciendo, ¿no? No, él le estaba sacando todo para pintarlo, si es verdad. Sí, buen emprendimiento y en todo. Pero, ¿sabes qué? Esta es la B máxima, ¿eh? Pero mira por dentro cómo está. Pero espérate, no. No, pero espérate, yo, es que era como una desarmaduría. Me doy, estoy bien, chao, me doy. Más que... Porque si no, está bien mecánico, perdóname, pero... No, pero si lo van, si hay empresas que van a tu casa como a desabollarte, él dijo, ah, yo hago lo mismo, lo hago en la calle y me cuelgo el foco. Pero mira cómo está por dentro. Solito, además, hacer estas cosas en la calle y que... Por dos años. Además, el riesgo que implica estar colgado en un poste del alumbrado público va a sacar corriente para todos los vecinos del sector. Puede provocar un incendio, se puede electrocutar él o alguien que se ha podido en el poste, que no tengo idea. Eso se le pasa que está todo... Esto parte muy mal, diga, porque no le vamos a encontrar el lado. Desabollar, pintar y arreglar autos en la calle, no se puede. O sea, estamos claros. Ni lavar. O sea, mira, ahí el capó dice, por favor, lávame. Dice, porfa, lávame, ¿o no? Claro, pero yo creo que lavar lo es menos. Llámame, porfa, rígame. Dice, llámame, necesito el auto. Sí, por eso es decir... Escribe para que se lo devuelvan. Llámame. Llámame, Lucho. Llámame. Ah, entendí, lávame. Necesito el auto. No. Necesito el auto. Delfi, ¿cuántos autos solo que estaba ahí tratando de arreglar? Yo estoy acá revisando los autos y encontramos, mira, Nacho, este mensaje que dice, Lucho, vine hoy, porfa, tómame, llámame, necesito el auto. Entonces, ese era como el mecanismo que usaban acá, al parecer, dejándose mensajes, porque los autos están en muy malas condiciones. Y lo que nos decía también acá, cuando nosotros llegamos al lugar, estaba la persona, el ciudadano venezolano, que se lo llevaron detenido. Y él decía, por favor, déjenme acá, yo no tengo nada, no tengo dónde vivir. Él vivía dentro de uno de estos vehículos. Ocupaba, por ejemplo, dejaba este como bodega y utilizaba este auto para dormir al interior. Ya. Mira, ya. Mira, lo que pasa es que la Delfina está en un lugar de Santiago, donde... En calle Moneda. En calle Moneda, donde arreglaban, escuche bien, estaban arreglando Delfina los autos en la calle. Llegaba el señor con el auto, le pagaba a alguien, le decía, me lo deja, me lo desaboya y me lo deja andando, por favor. Pero en la calle, en la vía pública. Así es. Sí, así es, totalmente. Y mira, recién habíamos visto también un compresor de aire que... Lo tenemos ahí, mira, lo están subiendo a la camioneta. Con ese compresor, él también pintaba los vehículos. Pero todo esto, al parecer, y es lo que sospechamos nosotros, era una especie de fachada lo que hacía él. Porque los vecinos denunciaban que acá venía mucha gente que ponía el auto acá para arreglar. Y después, al no ser arreglado, terminaba peleándose con este ciudadano venezolano. Y generaban peleas, acá se consumía alcohol, consumo de drogas. Y eso, obviamente, ya tenía muy complicado a los vecinos de acá del sector. Ahora, todo es fachado, no pueden ir a afeitarse, fíjate. O sea, es una fachada. ¡Por Dios! Que yo no sé, voy a ir a comprar una O.C. en el huevo y yo ya no sé qué. No, no tengo idea. Vaya, no, de día te comí un churraco y tomas tres piscolas. Afeíte, ¿de cuánto me voy a cobrar? ¿50 lucas? Todas las fachadas. O sea, es que no sé, yo me doy como un fachado. Insólito, ¿no? La verdad, no tanto como parece, porque aquí lo que claramente tenemos... Hay varios elementos. Primero que todo, tenemos que destacar que esto es vía pública. Y como es pública, es de todos. Y al ser de todos, yo no me puedo adueñar de un espacio público para efectuar una labor remunerada sin contar con los debidos permisos correspondientes. Y en este caso, y está tipificado por la ley de tránsito, que no se puede efectuar ni el lavado ni la reparación mecánica de vehículos a menos que sean casos de emergencia. Y en este caso, claramente, bueno, esta persona, aparte de estar generando esta actividad aparentemente remunerada de reparar vehículos a la vía pública, se prestaba para otras cosas más. Se colgaba la luz, se prestó para espacios para generar incivilidades. ¿El lavado del domingo típico antiguo tampoco? ¿Perdón? ¿El lavado del domingo típico antiguo tampoco? ¿En la vía pública? ¿Con la mangueta, como se hacía antes? No, el lavado del auto del papá para que te dejara dar una vuelta a la manzana. ¿Y eso? Con un baldecito no me hacía agua. Claro, no, porque finalmente estoy dañando, entre comillas, no dañando, pero sí mojando en este espacio público que, insisto, es de todos, que puede provocar también un accidente, un lugar, la carpeta rodada que está mojada, etcétera, etcétera. Es un peligro. Pero esto claramente se utilizaba, insisto, para varias cosas puede ser, quizás la receptación de vehículos robados, desconozco. ¿Usted lo había visto antes, teniente? Lamentablemente sí, cuando trabajamos en el departamento CEV y efectuamos patrulladas que por diferentes lugares encontramos que se generaban como esta suerte de caletas, por decir, una forma donde llegan vehículos con el propósito, en algunos casos, por ejemplo, de ser desmantelados, en algunos casos lo hacían en la vía pública. Por eso hay temas que son permanentes, constantes. Hay lugares donde los vehículos también van y pasan en el lugar de hibernación, por ejemplo, al interior de talleres clandestinos, igual forma, o desarmadurías clandestinas. Por eso el trabajo era permanente y constante, ir verificando y chequeando estos diferentes espacios, insisto, públicos, que son utilizados para, en este caso vamos a entender que era para la reparación de vehículos, pero que también puede ser utilizado para el destino de vehículos robados, de salas, de piezas, etcétera, etcétera. Es bien curioso porque, claro, uno dirá, ¿quién en su sano juicio, teniendo los papeles al día, el auto con revisión técnica, suponiendo que el auto está al día, va a dejar el auto al compadre que arregla en la calle? No, nadie. A menos que el auto tenga un tete o el auto haya sido mal habido. Claro, un auto robado, por ejemplo, que a lo mejor está desarmando parte, qué sé yo, pero el mensaje es clave. Hay alguien que necesita el auto urgente y le dejó un mensaje en el escritorio en caballero. Esos autos de ahí, teniente, ¿esos autos de ahí los van a retirar? Sí, lo que corresponde. Bueno, aquí el otro tema que también importa es que hay un abandono de vehículos en la vía pública, es decir, un vehículo que ya está deteriorado, que puede ser utilizado para otras cosas y el vehículo claramente tiene que ser retirado de ese sector. Mira, la Delfi está, entiendo, con el capitán que está a cargo del procedimiento, ¿no, Delfi? Sí, estamos con el capitán Salazar, que acá muy amablemente se acercó a los vecinos para poder tomar este caso. Capitán, ellos también, nos estábamos hablando en el estudio, si estos autos tenían encargo por robo, entiendo que no. No, en este caso fueron revisados por nosotros nuestra base institucional y no mantienen cargo por robo. La motocicleta que usted vio y los dos vehículos que iban a ser llevados por la inspección municipal, retirados de circulación porque están abandonados, no están los dueños. Expliquemos un poco el caso que me está diciendo ahora, porque había un conductor que no solamente tenía su vehículo acá, sino también una motocicleta. Sí, nosotros estábamos en el otro procedimiento de fiscalización junto al Ministerio de Transporte y la Municipalidad y se acercaron vecinos que vieron a través de televisión que estábamos haciendo esa fiscalización por Avenida Matucana. Se acercaron y nos pidieron que acá en calle Moneda se mantenía una persona, al parecer en situación de calle, era la denuncia la cual efectuaba arreglos a vehículos que estaban en la vía pública y él también pidía que estaba, denunciaban que estaba colgado a la luz, sacaba a luz de un poste y que también había incivilidades de muchas veces ingesta de alcohol en la vía pública, al parecer el consumo de droga y al parecer peleas que habían ocurrentemente en este sector. Mira, este caso está muy... Este caso es el taller de San Mauri, andas a ver tú que ahí en calle Moneda... Sí, en calle Moneda, obviamente un ciudadano venezolano sin ningún tipo de identificación y de papeles arreglaba autos, vehículos en plena calle sin ningún tipo de permiso. Nosotros estamos con el capitán Salazar. Capitán, le quería preguntar porque me llama la atención este carrito que está ahí enfrente. ¿Será de él también? El principal le indicaba que no es de su propiedad, no sabía de quién era el que lo había dejado estacionado y el personal municipal también va a proceder al retiro por abandono en la vía pública. No sé si nos podemos acercar porque de lo que había visto tenía partes de vehículos también, tuercas, elementos de motos... Claro, lo más probable es que él también sea de propiedad de la persona que nos llevamos a hacer control de identidad a la comisaría pero él decía que no era de su propiedad, por lo tanto vamos junto a los inspectores municipales a proceder al retiro de esta cuatrimoto hacia los corrales municipales. Perfecto, muchas gracias. Mira, quería mostrar también, acá uno de los conductores que tenía su vehículo acá estacionado tuvo que llamar a una grúa para poder hacer retiro de su vehículo. Él es el conductor... Quiero preguntarle... Hola, ¿cómo estás? Buen día. Tuviste que llamar a una grúa para llevarte el auto. Sí, correcto. ¿Tú le habías dejado el auto a este ciudadano venezolano? Sí. Y 400 mil pesos que le di porque me cobró poder borrar para él. A ti te cobró 400 mil pesos, ¿qué te iba a arreglar? La caja de cambio. ¿La caja de cambio? No, no la dejó toda desarmada. Si es de un BB automático, no le va a resultar. ¿Te llamó Carabineros para venir a retirar el vehículo? Sí, me llamó Carabineros para retirar el vehículo porque si lo iba a la municipalidad yo tuve que contratar a una grúa para llevármelo. Muchas gracias. Mira, esa es la situación. Así como él, muchas otras personas venían a dejar sus vehículos acá para que fueran arreglados en la noche. Pero ahí lo estamos viendo. De arreglo no tenía absolutamente nada. Ya no, y la acción aprendida para el caballero. Bueno, se arregló. Ahora a veces cuesta más caro. Muchas gracias, Delphi. Insólito. Los 400 mil más la grúa. Más la grúa, más la arreglo. Más la arreglo, más todo. ¿Alguien va a creer que le arreglar la caja cambia? Bueno. Y hoy me quedó la duda, ¿el ciudadano mencionado se ahora ha llamado Lucho? Sí, pues. ¿Cómo se ha llamado Lucho, ciudadano mencionado? No sé, pero le decían... ¿Viste? Luis, por ejemplo. Hay cosas que nos cuadran en este reportaje. Oye, le damos las gracias al teniente Oscar Valdés por haberlo acompañado esta mañana. Claudio Rojas. Muchas gracias. Voy a fin de semana. Que tengan una buena mañana. Pórtense bien, por favor. Llegamos. Oye, son las 11 de la mañana con 56.